¡Suscríbete al canal! Hasta no tener PC parece que seré lenta siempre Che Leon, ¿quién no hagas spam acá? Por favor Impostor Funa Leon por hacer spam Yo creo que tengo el Discord cerrado, creo, no sé, ahora Me refunaron, descuida, ahora va ahí el Impostor con vos Vamos a botar a Leon para que se vaya Cuando sea Ghostbuck, que es mi cumpleaños, voy a jugar contigo Ok, Alan El Impostor es el Mora, no digan quién es por las dudas Si, si, eh, eh, jejeje Hay mujer que retudicen No creo, pero si veo que está haciendo algo raro, el Natalee lo voy a repartar Si veo que hay muertos de gozos, el Natalee Natael Me mató durante... Natael, Natael, Natael Boludo, deja de esca... sos un pelotudo, boludo Natael, te voy a... te voy a... te voy a reportar la cuenta Listo, me casaste Informar... Tranquilo y trampa Dorme como ojaca No, no es peligroso, son pelotudos Literalmente ya no le voy a responder Que se vaya a la verga, lo voy a echar Tienen idea de que... Realmente pone en peligro su privacidad Morado también Ah, ya lo saqué, ya lo saqué Un día me voy a calentar Natael Y te voy a hackear las redes Y te voy a subir todos tus datos Te aviso No me... no me... no me... no me vuelvas a joder No me vuelvas a joder, no me vuelvas a joder Listo Vas a ver que... no todo es diversión cuando se enoja a alguien Encima, no sabe lo que es un hacker verdadero Realmente Natael no sabe que es un hacker verdadero Incluso... No sabe que es un hacker verdadero Incluso... Claro... A partir de hoy... Yo te vivo No te voy a dar bola La otra vez también dijiste... Después dijiste que si hubo usado hack No jodas boludo Hola Maciel... No te preocupes Maciel No te preocupes Maciel No te preocupes Si olvídate No creo No es bueno usar hack... Encima te pueden robar un montón de datos... Osea tu información esta en peligro en si... 1...2...3...4...5...6...7... Ta...ta...ta...ta...ta... Vamos a guardar tipón... Eh... no lo se... No se cuanto llego de directo tampoco Eh... Ah... Puta madre... Puta madre... Tengo tus datos... Y lo voy a subir a la web... Y listo... La verdad estoy cansado... En este caso teapore... Tengo unos días que... Es por... Sí.